Primera llamada para el check-in a Malena Guerrero, perrocal de la Federación Madrileña y Yulia García, de la Federación Catalana, para pelear en el tapiz número E. Primera llamada para el check-in a Javier Riquelme Martínez, de la Federación de Castilla-La Mancha y José Miguel Camayo, de la Federación Madrileña, para pelear en el tapiz número E. Primera llamada para el check-in a la Federación Madrileña, para pelear en el tapiz número E. Primera llamada para el check-in a causa de la mesa de la Federación Madrileña, Petrero en el tapiz cinco dragos, muy brusca de la Comunidad Valenciana. En el tapiz seis, Víctor Sanabria Martín de Canarias.